Tú sabes que descubrí, bueno realmente descubrí, no, Luis me llamó la atención sobre esta niña, la melliza, la muchacha que trabaja con Miguelín, en las locuras de Miguelín, que tienen como un podcast también con la novia de Miguelín, la mujer de Miguelín, y esta pareja, la melliza, creo que le llaman la melliza, y su pareja, y su esposo, su novio, su marinovio, su concubino, no sé cuál es el estatus de ellos, da lo mismo, fueron al programa de Robertico, Robertico, otro podcast parecido al de Alexis, más o menos igual, si no dices que bueno tu chiste, que no dice que bueno es, y te tienes que reír siempre el mismo chiste del pinareño que te haga, aunque lo hayas visto 900 veces, pero bueno, no te preocupes, tú lo tomas como nuevo, ahí sí va a estar todo bien. Bueno, pues fueron al podcast de Robertico, y me dio risa el furcio que tuvo el marido de la melliza, no sé cómo se llama este muchacho, perdóname, no lo hago en mala onda, el moreno, se llama el moreno, le dicen el moreno. Bueno, la confusión que tuvo el moreno cuando le preguntaron si haría un trío, o con dos hombres, o con dos mujeres, mira para acá. Un coqueteo, jugueteo con juguetes, que melliza, que se amarre, un cinto con agua y... Habría que probar, a ti no te gusta, pero tú no lo has probado. No, pero no me interesa. Según si no me gusta. Hay que probarlo todo. Tríos. Nunca he hecho, con ella no. Ay Dios mío, pobrecito. No, con ella nunca lo he hecho, en mi vida, antes de estar con ella, hace una pila de años sí lo hice. Ok, ¿con qué se te daría mejor un trío, con dos hombres y una mujer, o con dos mujeres y...? Me gustaría llamar a dos hombres... ¡Ay! ¡Lo dijiste! Bueno, oye que lo prestaste, ahora sí lo que te faltaba. Estaba loco por hacerlo con Miguelín o el flaco. Se trabó. Oye, mulato. Se te fue. Se te fue. Se te fue. ¿Qué es lo que estaba dando vuelta en tu cabeza, mulato, cuando dijiste esto? Miguelín, ponte pa' lo tuyo. Ponte pa' lo tuyo, que esto se puede complicar. Y la melliza es melliza con otra. Pero está aquí, o la otra está en Cuba. Porque si hay una melliza aquí y otra en Cuba, dejan de ser mellizas rápidamente, porque a las de Cuba le caen 900 años. ¿Están aquí las dos? Deja ver, deja ver, esto es más de ellos. Pero bueno, ahora mismo estoy felizmente con mi marido. Sí, pero tienes que decir siempre la verdad. Estoy feliz, no va a pasar nada entre él y yo, no nos vamos a dejar. Él no me va a cambiar por ninguna, porque es que de hecho no me va a cambiar. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¡Hablo aquí lo que pasó hace tres días! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me gustes! ¡Aaah! ¡Tú cállate! ¡Habla, no! ¡Cállate, que no te estoy esperando que me digas algo! ¡Viste, te está precisando! Tú cállate. ¡Habla, habla con nosotros! No, no puedo hablar, no por nada, sino por mí misma. ¿Sabes? Que tengo que darme mi valor, porque no puedo bajar tan bajito. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no me pongas esa cara! ¡Ay, viste! ¡No, no me pongas esa cara, viste! ¡Ay, mi barito hemos pasado invitado! bueno pues disfruten me parece que están haciendo buen trabajo los muchachos la noche estuve mirando mirando un poco de los podcast de Miguelín y de este grupo y me parece que de todos los podcast que hay son como los más desenfadados los más, que tienen más ritmo es otra cosa no tienen pretensiones están bien ¿qué? ¿cómo es? bueno pero invitan al Tiger que a quien van a invitar, claro que tienen que invitar a toda esa gentusa, con quien van a hablar si esto está lleno de esto está lleno de mugre, claro que si los artistas del momento son el Tiger y no sé qué tienen que invitarlo, pero yo prefiero mil veces el trabajo que están haciendo esta gente a Michelito haciendo Uber ¿saben que le llaman así? ya él dejó de ser Michelito dando chucho y ahora es Michelito haciendo Uber y es de los que está apoyando el descaro de los Marlins